Meditación conectando con el amor Ubícate en una posición cómoda y comienza a inhalar y exhalar hasta sentir que estés totalmente relajado y muy tranquilo Visualizamos una columna de luz frente a nosotros que desciende del cielo y vemos su luz y comenzamos a inhalar la luz de la columna que ingresa por nuestras voces nasales y empieza a llenar de luz cada parte de nuestro organismo Todo resplandece dentro de nosotros y transmite ese resplandor hacia el exterior Brillamos y vemos la luz que emanamos Visualiza ahora como en la columna de luz se dibuja una gran puerta dorada que se abre para invitarte a pasar a su interior Lentamente ingresa a ella Y por unos instantes ves la luz que hay en su interior Es tan resplandeciente y hermosa Luego esa luz dará paso a un hermoso paraje donde la naturaleza expresa su vida y su felicidad Percibe la alegría, percibe la paz, la armonía, el amor de la creación Y deja que ella sea parte de ti y tu parte de ella Observa como se dibuja la presencia de tu guía, ser de luz, ángel, guardián Observa su felicidad por tu presencia en ese sitio Deja que te abrace su luz y se fusione contigo permitiendo ser uno de amor y luz Aprovecha este instante para entrar en comunión perfecta con tu ángel guardián Sintiendo su luz y su amor, tu ser desborda felicidad en este maravilloso reencuentro Toma tu tiempo para manifestarle tu deseo de que él sea hoy y siempre parte de tu vida Él sonríe, diéndose amos en un dulce abrazo Una vez que percibas esta unión, frente se manifestará la presencia del arcángel Satkiel Portador de la luz de la llama violeta Es en ese momento que debes entregarle a él todo aquello que llevas sobre tus hombros Sucesos pasados y presentes Cadenas kármicas que vienen arrastrando y que te impiden caminar hacia tu felicidad Entrega el dolor, el pesar, las tristezas, desamores Todo aquello que recuerdes y aquello que está oculto por el olvido que produce el tiempo Pero que se manifieste en tu inconsciente y en tu memoria celular Observa como Satkiel lo transmuta, lo transforma Y ahora extiendes tus manos y recibe de las manos de Satkiel su luz y su amor Y colócalos abrazando tu corazón Con ello siempre permanecerá en ti para volverlo todo luz, libertad, perfección y amor Ahora frente a ti se presentarán tres hermosas llamas de color blanco Rosa, pálido y robo Son los arcángeles que encierran el amor en sus diferentes expresiones La llama blanca es Gabriel Arcángel quien exalta el amor a Dios Padre y Madre Tu conexión con él Observa como resplandece en luz y siente tu unión con la divinidad La llama blanca es Samuel Arcángel quien representa el amor a todos los seres vivos A la humanidad, a la tierra, el amor en tu entorno, amigos, familia, amor a los hermanos, padres e hijos Puedes percibir esa sensación de paz y armonía que la llama rosa te regala a tu ser Ahora observa resplandecer a la llama lucha Es la esencia del arcángel Anael que se manifiesta El amor de pareja La conexión entre dos seres que se fusionan en cuerpo y alma El vibral de las almas que se reencuentran para compartir una vida y crear vida Ves como las llamas resplandecen y percibes en ti el amor de cada una representa Extiende tus manos Ahora recibirás un regalo de ellas Sobre la palma de tus manos recibirás una hermosa esfera blanca resplandeciente Siente su energía, percibe su luz, su esencia Estás recibiendo en tu ser el regalo del amor divino Luego observa como se une a ella una hermosa esfera de color rosa pálido Recibiendo el regalo del amor infinito e incondicional Y luego recibe en tus manos una esfera de color rojo brillante Estás recibiendo el fuego del amor que se manifiesta Entre dos seres que se complementan para formar esa hermosa llama Observa como las esferas comienzan a girar sobre tus manos Y poco a poco se unen formando una más grande y más brillante De un color rosa intenso Esa esfera se ubica a la altura de tu chakra cardíaco Y lo llena de su esencia Toma unos instantes para sentir y disfrutar El hermoso regalo que los arcángeles dejan hecho Percibe en tu ser la presencia de las llamas fusionadas Que te inundan y te llenan de su luz En ese momento tu ser está libre de cualquier traba Que te impida ser feliz La energía de las llamas conducirán de ahora en adelante tu vida del equilibrio perfecto La perfecta paz y armonía Proyectando frente a ti desde hoy el camino de luz Para hallar el amor en todas sus expresiones y consolidarlo en tu vida Agradece a los arcángeles Agradece a tu guía ser luz ángel guardián Visualízate resplandecer Y ahora nuevamente te ves frente a una columna de luz Inhalándolos y exhalándolos una y otra vez Toma tu tiempo para regresar lleno de felicidad Alegría, paz Con la convicción, aceptación y apertura De que el alma al abrigar el amor Se llena de vida ¡Suscríbete al canal!